Música Amigos, miércoles de inmigración con la doctora María Trina Burgo Vamos a hacer contacto con ella de inmediato, la vamos a colocar en pantalla Y ella levanta su manito y saluda Buenos días María Trina, ¿cómo estás? Muy buenos días Carlos, ¿cómo estás? Como siempre contento de tenerte en el programa y con el beneficio de poder aclararle a toda nuestra audiencia Las dudas que tengan en materia de inmigración y seguimos en la campaña Porque estaba viendo unas cifras bastante preocupantes con el tema del TPS Estamos hablando de que 40 mil personas, 38 mil personas se han registrado Estamos hablando de una posibilidad para más de 300 mil, casi 330 mil personas Entonces los invitamos a todos Antes quiero decirles que esos teléfonos que aparecen en pantalla Son los teléfonos de la oficina de la doctora María Trina Burgo 305-468-0044 y el 212-771-3040 Cuando usted marca esos números, le atienden los asistentes de la doctora No es que la doctora va a agarrar y decir, hola soy María Trina No, ahí está el equipo legal que asiste a la doctora Burgo para atender su caso Y bueno, una vez que usted haga una cita con ella, pues ya vendrá el momento Pero quien la va a atender, ella está en el programa Y si usted quiere hacerle preguntas a ella Vamos a colocar los otros teléfonos ahora Rápidamente, ahí colocamos los otros teléfonos Para que usted le haga las preguntas a ella a través del programa Ahí están los números En Miami, 305-507-4756 Desde Venezuela, 0212-335-7876 Y desde Panamá, 507-838-7674 Todos a costo de una llamada local Estos son los del estudio, los anteriores son los de la oficina María Trina, entremos en materia Ya lo dijiste la semana pasada, pero lo quiero repetir Hemos incluso tenido un reportaje de una de nuestras compañeras María Gabriela Rondón, que estuvo en la frontera entre Texas y México En el río, viendo cómo es cada vez mayor el número de venezolanos Que cruzan de madrugada a plena luz del día ¿Cuáles son los procedimientos a los que la gente se arriesga Una vez que cruza el río? Bueno, lamentándolo mucho que eso esté ocurriendo Pero bueno, no hay alternativa de la persona que quiere entrar al país Si no tiene visa, pues lo está haciendo a través de la frontera Estoy hablando del venezolano Normalmente, al entregarse La opción que había cuando el presidente Trump es más fuerte Es que siempre, que iban a ser esperar afuera Esperar en México, que era el MPP Eso está eliminado por el presidente Biden Entonces, por eso es que hay tanta gente afuera esperando Porque está esperando su turno para entregarse a inmigración Y hacerle la entrevista ¿Qué puede ocurrir? Que usted se ha liberado O sea, que lo dejen entrar a Estados Unidos Y se ha liberado con un device o GPS Otra opción Acuérdense que todo es la discrecional del oficial de deportación A veces cuando es un grupo familiar Que hay niños pequeños Normalmente los dejan libres Cuando son pues hombres solos Y tanto se les ponen el device o el GPS Entonces, o que sea detenido Y esté en la cárcel de inmigración Eso también, esas posibilidades disminuidas por la pandemia Y las cárceles de inmigración están abarrotadas también Entonces, la probabilidad de que no lo metan preso También es alta, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que se corre, Carlos Y después viene el proceso de presentar asilo O sea, si usted le hicieron la entrevista de miedo creíble Igual tiene un año para presentar el asilo Y después va a ir a corte dentro de ese año No deje perder el lapso del año para presentar el asilo Y entonces va a defender su caso en corte Bien, tenemos una llamada en línea Y una pregunta en la plataforma Vamos con la llamada Aló, buenos días Aló, aló, buenos días Sí, ¿de dónde llama, señor? Estoy llamando del Doral Del Doral, le escucha la doctora Burgos A ver Yo tengo una pregunta Si una familia cruzó la frontera Pero que separaron a los hijos mayores de edad ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cuándo se podría reunir la familia de nuevo? Bueno, normalmente Cuando hay el proceso Dependiendo si los dejan libres O sea, si alguno está preso Tiene que seguir el proceso preso O puede salir bajo fianza ¿Ok? La reunificación familiar no es así Porque si son mayores de edad Los pusieron en otro lado Esos muchachos van a tener su proceso aparte ¿Ok? Entonces La reunificación es Que estén todos libres Y por supuesto Entonces ya sigan el proceso juntos Pero dependiendo De juez que les toque Dependiendo de la corte que tengan Entonces estarán separados ¿Ok? Normalmente Se aplica uno El principal asilo Y hay menores Y entonces Entran todos juntos ¿Ok? En esa parte Es importante Buscar ayuda profesional Yo sé que por allá No es fácil Bueno En la parte de la frontera Pues Aunque Hay muchísimos abogados En Texas En California En Arizona Que pueden ayudar A estas personas allá Bien De inmediato Una nueva llamada Ya le voy a hacer a la persona Que escribió por la plataforma Pero para no dejar a la gente Esperando en el teléfono Aló Buenos días Hola Buenos días ¿De dónde llama? De Doral De Doral también Adelante Le escucha la doctora Burgos Ah ¿Cómo está doctora? Yo quería saber Si a mí me conviene Me convendría Poner el TPS Porque yo estoy esperando La residencia temporal Pero no me ha llegado nada Yo fui a dos entrevistas Y pues no sé Ni siquiera si me va a llegar Estoy asustada Muy buenos días Bueno Esa Ok Esa respuesta La sabes tú Mejor que yo Y yo te voy a decir Por qué Siempre es bueno Hacer el TPS Te aconsejo Que lo hagas Si esta entrevista O sea Estás esperando La condicional Has tenido dos entrevistas Chévere Bien Viví en Panamá Entonces Tengo Entonces Perdón No perdón Mariatina No habías terminado Es que se paró la comunicación Y pensé que habías terminado Sí 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 Me quedé Congelada Frozen Ok Para terminar la respuesta A la señora Incríbete en el TPS Después te preocupas Por lo otro Si te llega tu tarjeta Después tú decides Si no renuevas el TPS Ok Bien Viví en Panamá Tengo residencia panameña Pero estaba aquí Cuando anunciaron el TPS ¿Califico? Bueno Pero ella está hablando Y dice Estaba aquí O sea Se fue O estoy aquí Sí Debe ser que estaba Sí Debe ser que está aquí Porque dice Estaba aquí cuando lo anunciaron Me imagino que está aquí todavía Ok Entonces Estaba aquí Y sigue aquí Bueno Está el problema de la residencia Que hemos hablado En ese sentido Estar preparados Para que le pidan Evidencias De por qué Qué tipo de residencia era Si era temporal Si era permanente Y si a usted le ofrecieron Un estatus en Panamá Porque lo rechazó Entonces La decisión De aplicar el TPS Es suya Realmente Pero El problema está En la residencia En un tercer país Ok Brevísima pausa Y al regreso Continuamos conversando En el segundo bloque De la doctora María Trinaburgo Preparen sus preguntas Estamos en vivo En todas nuestras plataformas Escriba Pregunte Y ella le responde Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!